Anoche dormida soñé que yo estaba en una estrella y desde allí descubrí que la gloria está en la tierra Puerto Rico desde el cielo yo te vi Isla bella y querida tierra donde yo nací Nada compara el calor del humilde riqueño Ni a las olas que arropan tus playas Ni a las flores que adornan tu suelo Puerto Rico vives tan dentro de mí Tu bandera es mi orgullo como el canto del coquín Por ingeniera donde yo voy tú vas conmigo Porque la sangre que llevo dentro nace de ti Como la plena y el mabil Sus melodías son conocidas en cualquier país Por eso las canto en homenaje para ti Hoy te dedico a mi canto Por la divina fortuna de nacer bajo la luna De la isla del encanto Puerto Rico de mi alma Te dejo mi corazón Escondido en un rincón De tus ríos y montañas Escondido en un rincón De tus ríos y montañas Hoy te canto lo que siento Y aunque el canto sea breve Quiero que el mundo se entere Soy boricua cien por ciento Y me nace desde adentro El sentimiento borinqueño Sentimiento borinqueño Porque digo lo que siento Sentimiento borinqueño Yo vengo de monte adentro Sentimiento borinqueño Puerto Rico yo te quiero